Es un desatino de parte del presidente. Yo creo que los problemas políticos tienen que arreglarse en ese nivel y el tener que convocar la participación de los reservistas para defender la estabilidad del Ejecutivo es realmente un gran desatino. Pienso que lo que se debería de ver es dejar que el Poder Judicial y el Ministerio Público cumplan con su labor de investigación. Bueno, porque ahorita es un tema bastante sensible y porque es evidente que hay una alianza entre el grupo del señor Antauro Humala con el gobierno actual. Eso es lo que se evidencia. Y creo que no es oportuno que se tenga que llevar adelante este tipo de llamamientos. La defensa de la democracia tiene que ir por otros caminos. Este llamado yo creo que no es oportuno por las condiciones que lo rodean. Y yo creo que dentro del grupo de reservistas hay sensatez y pienso que eso es lo que va a tener que primar. No creo que vea lo otro porque también es enfrentar con la policía. Es un enfrentamiento. ¿Está agitando el espacio a la policía? Yo creo que sí. ¿A los libros reconocidos oficialmente? Claro, porque para el control... Exacto. Y tiene un rol totalmente distinto al de la policía. Y nosotros tenemos instancias tutelares que tienen que ser respetadas definitivamente. ¿Es un gran fijo de desesperación por no perder el poder? Podría ser. Y lo que sí habría que estar atentos es porque la democracia se tiene que defender de todas maneras. Y lo que sí habría que estar atentos es porque la democracia se tiene que defender de todas maneras.